... ...este viernes arrancará en Conil de la Frontera... ...una nueva edición de las ferias y fiestas de la patrona de este municipio... ...la Virgen de las Virtudes... ...esta feria declarada de interés turístico de Andalucía... ...se celebrará por segundo año en el nuevo recinto ferial... ...y este es el aspecto que tenía el recinto en la mañana de hoy... ...todo casi listo... ...sin duda Conil será protagonista en los próximos días en la comarca de La Janda. Buenas noches, esta mañana se ha celebrado en el municipio de Vejer de la Frontera... ...el Pleno Ordinario del mes de septiembre... ...donde se ha aprobado por unanimidad... ...los acuerdos del último debate del Estado de la Ciudad... ...presentado por el Grupo Municipal Popular. Entre los acuerdos aprobados en la jornada de hoy... ...se destaca la bajada de impuestos en el municipio... ...en concreto un 5% en la tasa municipal... ...en el servicio de recogida de basuras... ...y un punto en el impuesto de construcciones, instalaciones y obras. Se contempla también la reforma del Colegio Nuestra Señora de la Oliva... ...a través de un plan de empleo municipal... ...la adquisición de una parte del castillo... ...la aprobación de una ordenanza que garantice los suministros básicos... ...a las familias vejeriegas... ...continuar con los planes de fomento de empleo... ...y seguir avanzando en materia turística... ...en beneficio del sector y del pueblo en general... ...entre otros asuntos. La moción relativa a la reforma fiscal del Gobierno de la Nación... ...ha sido aprobada por mayoría... ...y se ha solicitado de nuevo a la Junta de Andalucía... ...que abone los 900.000 euros... ...de la reforma del poblado de Varelo... ...que aún debe al Ayuntamiento de Véjer. Se trata de una solicitud que ha sido aprobada... ...con el apoyo de todos los grupos municipales. En cuanto a la propuesta del Grupo Socialista... ...relativa al Estado de la Ciudad... ...esta sólo ha contado con los votos favorables... ...del grupo proponente. Por otro lado, se presentaba una moción... ...por parte del Grupo Popular... ...en el que se solicitaba... ...la dimisión del concejal socialista... ...Francisco Javier Gavira... ...por apoyar, según los populares... ...los comentarios insultantes y amenazantes... ...hacia el alcalde de Véjer en las redes sociales. Hablamos ahora en clave de sucesos... ...la Guardia Civil de Cádiz ha detenido a dos personas... ...como presuntos autores... ...de un homicidio en grado de tentativa... ...sobre un varón que veraneaba en Zara de los Atunes... ...al que le habían causado heridas de extrema gravedad... ...con un palo de golf... ...todo ello para robarle 110 euros... ...y un teléfono móvil. La víctima fue trasladada hasta el Hospital de Puerto Real... ...por la gravedad de las heridas... ...presentando pérdida de un globo ocular... ...rotura craneal... ...pérdida de varias piezas dentales... ...y fractura de tibia y peroné... ...la Guardia Civil detuvo a los autores... ...sólo unas horas después... ...de cometerse la brutal agresión... ...los hechos tuvieron lugar... ...sobre las 3 de la madrugada del pasado 30 de agosto... ...cuando una persona alertaba a la Guardia Civil... ...de que en una calle de Zara de los Atunes... ...se encontraba una persona tirada en el suelo... ...y sangrando abundantemente... ...de inmediato se dirigieron hasta el lugar... ...sanitarios y efectivos de la Policía Local... ...y de la Guardia Civil de Barbate... ...siendo trasladado en ambulancia... ...al Hospital de Puerto Real... ...de manera urgente... ...debido a la gravedad de las heridas que presentaba... ...las primeras investigaciones... ...situaban en la zona a dos jóvenes... ...que habrían huido a bordo de una motocicleta... ...de color negro... ...tras ser detenidos... ...los jóvenes fueron trasladados a los calabozos... ...de la Guardia Civil de Barbate y Conil... ...donde se han continuado las diligencias... ...hasta su presentación en la mañana de ayer... ...ante el titular del juzgado mixto número 2... ...de los de Barbate... ...como presuntos autores... ...de un delito de homicidio... ...en grado de tentativa... ...otro de robo con violencia... ...y otro de robo de vehículo a motor... ...no descartando el esclarecimiento... ...de otros hechos delictivos... ...commetidos por los detenidos... ...la autoridad judicial... ...ha decretado su ingreso en prisión. La Delegación Territorial... ...de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte... ...ha informado hoy... ...que todos los casos de escolarización... ...de menores de familias de acogida... ...llegados a esta Administración Educativa... ...de la provincia de Cádiz... ...se encuentran resueltos... ...y así se les ha comunicado... ...a las respectivas familias... ...en concreto se trata de los nueve casos... ...que estaban en poder de la Dirección General... ...de Planificación y Escolarización... ...los únicos de los que en esta Delegación Territorial... ...se tiene conocimiento... ...la mayoría habían sido ya resueltos... ...en el mes de julio... ...y los que se hallaban pendientes... ...lo han sido en los dos primeros días de septiembre... ...con margen suficiente... ...para el comienzo del curso... ...del próximo día 10 de septiembre... ...la Delegación Territorial ha manifestado... ...que si existieran más casos... ...y estos son puestos en conocimiento... ...de esta Administración... ...obtendrán el mismo tratamiento... ...que los anteriores lo antes posible. Y el alcalde de Bejer, José Ortiz... ...y la Delegada Provincial de Educación... ...Cristina Saucedo... ...han firmado un convenio de colaboración... ...entre la Consejería y el Ayuntamiento... ...para garantizar la financiación... ...de los puestos escolares... ...de la Escuela Municipal Infantil Bambi... ...para este curso... ...la cuantía estimada total a financiar... ...es de algo más de 180.000 euros... ...Ortiz ha manifestado... ...que se trata de un importante convenio... ...para garantizar y financiar la Escuela Municipal... ...en una clara apuesta... ...por la colaboración institucional... ...en beneficio de los niños... ...y de la educación en general. Y el alcalde de Barbate, Rafael Quirós... ...ha presentado hoy en Barbate... ...la obra de teatro La Aurora... ...junto a su director, Sergio Román... ...y algunos de los actores protagonistas... ...la obra se estrena este viernes... ...a las 10 de la noche... ...en La Lonja Vieja. Se trata de la culminación... ...de un taller de teatro... ...donde han participado... ...una veintena de alumnos de Barbate... ...tres meses de ensayo... ...de una obra que narra... ...en uno de los sucesos más trágicos... ...ocurridos en este municipio. Pero bueno, encuadrándolos... ...en el tema cultural y de juventud... ...como estáis viendo... ...a mis espaldas y a mis lados no... ...es importante... ...que la cultura, que el teatro... ...tenga un papel fundamental... ...en nuestro municipio. Ya venimos diciendo... ...que desde la Delegación de Cultura... ...y de Juventud... ...se está potenciando... ...junto con la ayuda desinteresada... ...de esta gente que tengo a mi lado... ...a los cuales hay que agradecerle... ...enormemente su labor... ...y su dedicación... ...tanto a Sergio como a Antonio... ...y que hayan sido capaces... ...de montar una obra... ...que se estrenará el 5 de septiembre... ...viernes a las 10 de la noche... ...luego tendremos también un... ...un concierto... ...a cargo de John Lee Sanders... ...que lo tendremos aquí en el escenario... ...pero quiero encuadrar dentro... ...de todas las actividades culturales... ...lúdicas, deportivas... ...y de actuaciones que hemos tenido este año... ...y este verano concretamente... ...en nuestro paseo marítimo... ...y en Barbate... ...la afluencia de público ha sido masiva... ...esperemos que para la obra... ...sea también una afluencia importante... ...porque creo que merece la pena... ...merece la pena... ...que las administraciones apoyen... ...a gente como ellos... ...que se preocupan de la gente joven... ...de las inquietudes... ...y de lo que quieren hacer... ...los jóvenes de nuestro pueblo". El director de la obra Sergio Román... ...destacaba hoy la ilusión... ...con la que arrancaba el proyecto... ...con la que llegan al estreno de La Aurora. Hay mucho interés por parte de todo el mundo... ...hay un interés por parte del ayuntamiento... ...primero con el alcalde... ...con David Porras por delante... ...hay un interés por parte de los alumnos... ...hay un interés por parte del pueblo... ...hay un interés... ...detrás de esta obra... ...hay mucho interés de hacerla... ...en el buen sentido... ...hay un interés de una esperanza... ...que es la Aurora de Barbate... ...la Aurora de Barbate cuenta una tragedia... ...pero también es una comedia... ...es una tragicomedia... ...yo me gusta llamar la tragicomedia de... ...de Carmen y Mario... ...pero es la Aurora de Barbate... ...la Aurora de Barbate te traslada al... ...al mercado, a la playa, a la breña... ...a la hierbabuena... ...te traslada al puerto viejo, al puerto nuevo... ...con puestas en escena sencilla... ...pero a la vez... ...la gente la va a identificar rápido... ...con las palabras... ...que es la fuerza que tiene esta obra. Uno de los actores protagonistas, Antonio Baro... ...ha tenido palabras de agradecimiento... ...para los compañeros de reparto... ...y ha animado a toda la ciudadanía... ...que participe y disfrute de la noche de estreno. Resaltar el trabajo de mis compañeros... ...y la admiración que a mí me causan todos ellos... ...porque a pesar de los jovencitos que son todos... ...que podían estar perfectamente en la playa... ...disfrutando y demás... ...han tirado todo un verano ensayando... ...con lo cual a mí eso me admira... ...las ganas de hacer cosas... ...y sobre todo la ilusión que tenemos todos puestos... ...en esta obra... ...que esperemos que cuente con la asistencia de mucha gente... ...porque yo siempre la he definido como Barbate 100%. Aquí ni siquiera nos vamos a encontrar con la S en los diálogos... ...lo hacemos todo con la Z, que es lo nuestro... ...y además, no sé, muchas señas identificativas de Barbate... ...y bueno, por último queda esa sorpresa... ...que deja un poquito sabor agridulce de la tragedia... ...pero bueno, que ya no vamos a adelantar más... ...porque esperamos que... ...que venga mucha gente a verlo... ...a disfrutarlo... ...y luego la música de John Lissander como punto y final... ...que también va a estar bastante bien". Este viernes a las 10 de la noche... ...Barbate tiene una cita con el arte... ...con el teatro, con la historia... ...se trata de un montaje lleno de sentimientos y de pasión... ...la misma que caracteriza a la gente de la mar... ...y que a veces roza la tragedia. "...yo soy la más revuelta... ...hermana de la mar serena... ...bulerías de agua me llevan sobre olas y sinfonías de tinieblas... ...yo a los peces vuelvo majareta... ...y les contamos ahora que la película El Niño... ...estrenada el pasado fin de semana batiendo récord de recaudación... ...se podrá seguir disfrutando en el Teatro San Francisco... ...de Bejer de la Frontera... ...mañana jueves se proyectará este largometraje de acción... ...a las 7 y a las 9 y media de la noche... ...Jesús Castro, protagonista de El Niño y actor de Bejer... ...es sin lugar a dudas uno de los máximos atractivos... ...de esta película de Daniel Monzón. Llegan ahora los deportes de la comarca de La Janda... ...con nuestra compañera de Sirefi Fuentes. Gracias Virginia, buenas noches... ...comenzamos hoy con fútbol... ...el Barbate Club de Fútbol presentará su primer equipo... ...en la jornada de mañana jueves... ...el conjunto de José Lu Aguilar... ...se medirá a la Salle-Puerto Real... ...en un choque que dará comienzo a las 7 de la tarde... ...en el Municipal Barbateño. Seguimos hablando de fútbol... ...pero nos vamos ahora hasta Bejer... ...como ya les hemos anunciado con anterioridad... ...el trofeo Ciudad de Bejer lo protagonizarán... ...el Bejer Balompié Senior... ...así como su equipo Veteranos... ...mientras que el tercer conjunto en liza... ...será el Español de Bejer... ...esta competición se desarrollará el sábado... ...en las instalaciones de la bodega... ...a partir de las 7 y media de la tarde. No dejamos Bejer... ...pero hablamos ahora de fútbol sala... ...el Maratón Nuestra Señora de la Oliva... ...dio comienzo el pasado lunes... ...con la disputa de la eliminatoria previa... ...en estos momentos se están disputando... ...los dos últimos encuentros... ...de las rondas de cuartos de final... ...y mañana será el turno de las dos semifinales... ...mientras que el viernes... ...los dos mejores equipos... ...serán los protagonistas en una final... ...que arrancará a las 9 de la noche. También en Bejer el próximo sábado... ...se celebrará el concurso de pesca Mar Costa... ...por parejas Ciudad de Bejer... ...en la playa del Palmar... ...la inscripción para tomar parte... ...aún está abierta y se cerrará el viernes... ...el precio de la misma es de 30 euros por pareja. El sorteo de los puestos... ...se realizará el sábado a la 1 de la tarde... ...y el concurso dará comienzo... ...a las 10 de la noche del sábado... ...y está previsto que finalice... ...a las 8 de la mañana del domingo. Y hasta aquí ha llegado nuestro tiempo de deporte... ...desde hoy en 8 de la Janda volveremos... ...mañana con más, buenas noches. Muchas gracias Decidez y Fuentes... ...y conocemos ahora el tiempo... ...que hará en la comarca de la Janda... ...en las próximas horas. Jornada soleada la que tendremos mañana jueves 4 de septiembre... ...en la comarca de la Janda litoral... ...los vientos soplarán de componente oeste flojos... ...en cuanto a las temperaturas... ...estas se presentan sin grandes cambios... ...las máximas rondarán los 29 grados... ...y las mínimas los 19... ...buen tiempo por tanto para mañana jueves. Hasta aquí toda la información de hoy miércoles 3 de septiembre... ...mañana volvemos a la misma hora... ...a las 9 y media de la noche... ...hasta entonces, sean felices. ¡Gracias! 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 ...